El Tahrirín y el montaje de Nubal Por primera vez en Latinoamérica se desarrolla un evento tan importante del sector energético que aglutina a las ocho organizaciones de energía más importantes del mundo. Asimismo se reunirán los secretarios y presidentes de las organizaciones de energía de los cinco continentes y los CEOs de las empresas petroleras más importantes a nivel internacional. A este evento se lo conoce como el CEO. De los ocho miembros que es el Jody Gas, vienen seis. Vienen 21 presidentes de empresas petroleras de las más grandes del mundo, de las top ten, podríamos decir. Vienen 18 ministros de los 19 ministros. Y obviamente Cancillería por el tema de la diplomacia. Seguramente nos hará conocer qué jefes de Estado serán presentes en la cumbre del día 24. ¿Pero qué quiere decir CEO? En concreto, la definición exacta del acrónimo es Cheater Executive Officer, que literalmente significa oficial ejecutivo en jefe. Inicialmente este término servía para definir a la persona con la más alta responsabilidad dentro de una corporación. De ahí es que el término CEO equivale al consejero del delegado o el director ejecutivo de una compañía. Es decir, el máximo responsable de la gestión y la dirección administrativa de una compañía. Normalmente el CEO está presente en organizaciones multinacionales y de alta envergadura. Los CEOs en el Foro de Países Exportadores de Gas son las empresas petroleras más importantes a nivel mundial, como son Gasprom, Shell, Repsol, Total, Petrobras, YPF Argentina y Plus Petrol, quienes confirmaron su participación. Mismos que contarán con una mesa redonda donde van a participar dichas autoridades, conjuntamente autoridades como ministros y viceministros de países presentes. A este evento llegarán 20 empresas extranjeras con intenciones de negocio, de las cuales ocho ya realizan trabajos de exploración en Bolivia. Algunas de estas son Repsol, Shell, Paye, Tech Petrol, Vintage, Petrobras, YPF, Total, Gasprom, YPF Chaco, YPF Argentina, YPF Argentina. Las cuales realizan trabajos de exploración de intracarburos en el país bajo la nueva ley de incentivos, la que establece. Viene la empresa X de Medio Oriente y perfora y es seco y ha gastado 100 millones de dólares, el Estado bordeano no le devuelve nada, esa cuenta y dice, cambia esto cuando hay un descubrimiento y un acuerdo de comercialidad, a partir de eso ya cambia el contrato, entonces yo le voy devolviendo con el tema de costos recuperables todas las inversiones.